Muchas gracias por estar de nuevo cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio que tenemos para platicar, compartir, aprender y por supuesto convivir en este camino de aprender a vivir la sexualidad al natural. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace que nos acompañes de nueva cuenta y que estés aquí con nosotros y en comunicación. Recuerda que tenemos nuestro grupo de solteros de sexo con Roberta que está en Facebook. El único requisito que tienes que tener es verdaderamente ser soltero o soltera. Nada de esta situación de que es complicado, no de que si me dejan tener novia, pero mientras no se entere y cosas así. Nosotros realmente pedimos que sean solteros o solteras que quieran platicar, conversar, conocer otras personas. Claro que este es el lugar. Entonces busca el grupo de solteros de sexo con Roberta y únete a nosotros, que es otro lugar donde también estamos en contacto contigo. Nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina es otro lugar donde también podemos compartir, recibir tus preguntas y tú puedes ver nuestros programas cuando quieras repetirlos o quizá compartirlos. Y hoy quiero invitarte a que si tú estás muy agradecido o agradecida con las bendiciones recibidas durante el 2015, te unas a nosotros. Somos un grupo de personas agradecidas con lo que hemos recibido de la vida durante este año y queremos compartir y retribuir a la sociedad. Dilo y déjalo ir. Somos un grupo de personas que estamos queriendo agradecer y por supuesto lo hacemos desde lo que nosotros sabemos hacer, que es dar acompañamiento psicológico gratuito todos los sábados de diciembre en el Parque Morelos. Te invitamos a formar parte de nosotros. Si tú eres un psicólogo que quiere regalar su servicio y compartirlo con la comunidad, únete a nosotros. Si eres una persona que también está agradecida con el 2015 y quiere apoyarnos patrocinando aquellas pequeñas cosas que necesitamos dentro de nuestro proyecto, también te invitamos a que te unas a nosotros. Búscanos en Facebook como Dilo y Déjalo Ir y por favor comparte este movimiento que finalmente lo que queremos es decir gracias. Y precisamente en decir gracias hay muchas situaciones que en la vida nos llevan a reflexionar, nos llevan a aprender y sobre todo nos llevan a valorar la vida que tenemos. Muchos hemos nacido en una circunstancia de profundas y de grandísimas bendiciones. El hecho de tener padres, el hecho de tener la posibilidad de acceder a una formación universitaria, a simplemente una formación académica, el tener un trabajo, toda esta plataforma que nos lleva a poder lograr en la vida lo que nosotros queremos. Lamentablemente no es esta la oportunidad para todas las personas, hay personas que carecen de esto o que bien probablemente lo tengan, pero carecen del acompañamiento emocional de alguien que les guíe y les ayude a ver estas bendiciones dentro de la vida. Estas personas muchas veces incurren en creer a otras personas a través de las redes sociales o quizá en contacto persona a persona que podrán tener una mejor vida en otro lugar para después encontrarse con que se han condenado a la peor parte de su propia vida. Con esto estamos hablando de un tema que en los últimos años ha acaparado muchos titulares, tanto en prensa como en televisión, hablar de la trata de personas que anteriormente era conocido como la trata de blancas y que ha despertado la atención de cómo es que las redes sociales nos han ayudado tanto a que esto se fortalezca y esté sucediendo cada vez más. Y lamentablemente a que sean menores y que cada vez sea menor la edad de las personas que están cayendo en este tipo de trampas. Por eso hoy queremos platicar acerca de la trata de personas y para hablar un poquito acerca de los números, se estima que al año hay 2.5 millones de víctimas de trata en el mundo. Imagínate, 2.5 millones de personas por año. Hay 20 víctimas sin identificar por cada víctima identificada. Lo que podríamos decir que entonces estos 2.5 millones es solamente los que están identificados, pues bueno, por cada uno de ellos hay 20 más que ni siquiera se reconocen. 59% son mujeres mayores de edad, 14% hombres mayores de edad, el 27% niños y niñas menores de 15 años y por supuesto que la mayoría de ellas terminan, al menos el 48%, siendo víctimas de la explotación sexual. Aunque sabemos que no es el único motivo por el cual los sustraen de su entorno natural de nacimiento. Hay otras tantas cifras por decir, pero hablemos acerca de los esfuerzos y de lo que está sucediendo a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local respecto a este tema. Y precisamente para conversar de este tema, tenemos aquí en el estudio a Miriam Mesa. Ella es licenciada en Derecho Litigante y también conferencista en temas de prevención del delito y de la trata de personas. Ella es la abogada de la Red Binacional de Corazones, una asociación civil que trata directamente estos temas y también participa como abogada en otras tres asociaciones civiles. Hoy la tenemos aquí en el estudio para platicar respecto al tema de la trata de personas. Miriam, bienvenida aquí a Sexo con Roberta. Gracias, muchas gracias por la invitación. Nosotros vemos que es difícil que cualquier persona, menos los comunicólogos como tú, se interesen en el tema. Así es que estamos muy agradecidos por el interés que tienes en tratar de prevenir este delito. Y bueno, platicando un poquito acerca de este tema, me parece interesante cuando tú dices que, bueno, es poco común que las personas quieran interesarse para hablar de este tema. Y bueno, precisamente, Sexo con Roberta es un programa que está enfocado mucho a hablar del placer y de las relaciones de pareja. Pero consideramos importante como sexóloga y terapeuta sexual que este tema se lleve a la conciencia general, sobre todo de los padres de familia, que muchas veces confían mucho que lo que puedan estar viendo sus hijos es inocuo y que sabemos que están en riesgo cada vez más de poder creer en todo esto, ¿no? Y es que hemos visto muchos casos aquí en Tijuana de, se pasa, ¿no?, a través de Facebook, hay que ayudar a buscarla y hay que ayudar a buscarla y de repente se le han dado cuenta que está en Guadalajara bailando en un table, ¿no? ¿Cómo es que las personas llegan a esto? ¿Cómo es que se están dando hoy por hoy estos casos aquí en la ciudad? Pues, son muchos factores los que intervienen. Pero hablando de estos ejemplos exactos que nos has mencionado, pues estamos hablando acerca de jovencitos y jovencitas, porque también hay varones, ¿no?, no solamente mujeres, que son embaucados por medio de las redes sociales. Es terrible porque estamos en una época donde decimos, tienen tanta información a su alrededor que no van a caer, ¿no?, en las garras de la persona que está del otro lado de la computadora. Sin embargo, es uno de los ganchos más grandes que hay, el internet, las redes sociales, Facebook, Twitter, y todas las redes sociales que existen, donde los jovencitos estamos en una época de familias disfuncionales, de donde la mamá y el papá trabajan y los niños están solos, los adolescentes están solos, se sienten solos, se sienten incomprendidos, y la persona que está del otro lado de la computadora aprovecha de esa situación, ¿no?, y le dice, yo sí te amo, yo sí estoy contigo, yo sí voy a protegerte, yo soy tu amigo, y los van enganchando, ¿no?, los van enganchando de tal manera que después ellos dan todo por irse con ellos y se van, se van, dejan su hogar, dejan todo lo que su entorno, como mencionabas tú, y vienen a ser víctimas de estos hombres. Miriam, por ejemplo, dices que también los hombres, esto me parece importante e interesante, ¿no?, regularmente yo pensaba en mujeres y pensaba en cuestiones donde terminaban como explotación sexual o en algunos otros casos laboral, ¿no?, ¿qué hay de los hombres? Como en una pregunta bien, bien ingenua e ignorante, ¿no?, como para qué los reclutan a los niños, ¿qué los ponen a hacer?, ¿cómo es que los reclutan?, ¿cómo es eso? Mira, estamos en una era de la pornografía, desafortunadamente los niños, los adolescentes son reclutados igual que las mujeres, hablando de los hombres, igual que las mujeres, solamente que hay más denuncias de mujeres que de hombres, es más penoso a lo mejor para un hombre por nuestra cultura machista aquí en nuestro país, ¿no?, que diga me explotaron o me vendieron o me utilizaron, es más penoso para ellos, y se lo reservan, pero igual hay hombres víctimas y estos jóvenes o estos niños también son explotados sexualmente, solamente con el tabú que tenemos de una sociedad machista donde la mujer es la que se utiliza, es la débil, y los hombres, pues, entre más mujeres tengan, pues son más machos, ¿no? Entonces, al ser ellos explotados, les da pena, les da vergüenza denunciar, y eso es lo que hace que la estadística de las mujeres suba mucho más alta que la de los hombres, cuando ellos también son explotados. Oye, miren, y bueno, y solamente es para cuestiones de pornografía y de trabajo sexual, ¿ya no hay o qué hay de esta idea donde antes se hablaba de que los llevaban para trabajar, no sé, en el campo, que los llevaban a trabajar en trabajo doméstico, encerrados, ¿todavía esto ocurre o ya no? Todavía, todavía ocurre. Hay muchas modalidades de la trata de personas, y una de ellas es la explotación laboral, precisamente. Y los llevan, como mencionas tú, al campo, acaban de rescatar hace algunos meses en la Ciudad de México a una joven que duró años atada a una cadena en una tintorería, planchando ropa, sus huesos se les desgastaron de lo que tenía la cadena a la cintura, a las piernas, y logró escapar por una ventanita un día que fue al baño y tuvo mal, le pusieron mal la cadena. Entonces, vemos que todavía, o sea, estamos en este tiempo y todavía existe la explotación laboral, perdón. Híjole, no se negó tan solo de oírlo, la verdad es que me empieza a dar así como un aire de enojo ante esta situación de cómo es que hemos llegado los mismos seres humanos a tratarnos peor que animales. Regresamos después de esta pausa comercial para seguir hablando acerca de la trata de personas. Ya volvemos. Y regresamos platicando acerca de la trata de personas y bueno, yo te preguntaba, creo que lo que más se ha hablado es esta parte donde seducen a chicas y entonces les dicen que las van a llevar a trabajar de modelos, que bueno, van a ser las reinas de las pasarelas de Tokio, de Nueva York, y luego las llevan, no sé, a un table o algún prostíbulo, ¿no? Es quizá lo más común que nosotros tenemos como referencia a lo que es la trata de personas, pero ya confirmabas ahora que sí, todavía sigue siendo parte de la explotación laboral. ¿De qué otras formas o qué otros motivantes hay detrás de esto? Bueno, existe la trata, hablando de las modalidades de la trata de personas, existe la trata de la explotación laboral, la explotación sexual, la reproductiva, que es una modalidad muy moderna, ¿no? Que captan a mujeres y las tienen reproduciéndose, así como incubadoras, ¿no? Las llevan, las embarazan, las tienen todo el embarazo, tienen al niño, lo venden y la vuelven a embarazar, y se están ahorrando el conquistar a miles de mujeres al robarse a niños y las tienen como incubadoras, ¿no? Teniendo hijos ahí. También el tráfico de órganos, también se trata de personas. Y bueno, podríamos mencionar una que dices tú, a lo mejor no pasa ya, ¿no? Pero sí sucede más en el sur de la república, y aquí mismo, ¿no? El intercambio, la dote, ¿no? Entre los padres y los hijos. Entonces, vamos a unir en matrimonio a nuestros hijos y yo te doy mis vacas y tú me das tu campo y hacemos más grande nuestra riqueza, ¿no? Y existe mucho, o sea, podemos ver tanto en los diferentes estratos sociales, gente de muy escasos recursos como gente de muy buena posición económica. Y es uno de los factores más grandes en el sur de la república. Sí, pero por ejemplo, bueno, eso lo decías que es en el sur, pero entonces, ¿ahí cómo aplica? O sea, yo voy y me quejo de que mi papá me vendió por unas vacas o cómo es esto. En el momento en que estás obteniendo, la otra persona está obteniendo un beneficio por ti, entonces te está explotando. Entonces, puedes ir y denunciar porque están vendiéndote. O sea, el comercio, el motivo del comercio o el objeto es la persona. Y fíjate que esto es interesante entonces lo que dices, porque también la mayoría de las personas, creo yo, pensamos en grandes organizaciones que están detrás de internet, de Facebook, que son muchísimas personas y que se las llevan, las cargan, las traen. Pero entonces de lo que tú me dices, casos que yo he sabido, ¿no? Como terapeuta de madres que permiten que el padrastro abuse de la hija porque le da dinero, es también una trata en tal caso. En cuanto ella recibe un beneficio porque la niña la exploten sexualmente, eso es trata de personas. En el momento en que ella está recibiendo el beneficio porque la niña está siendo explotada, en ese momento se convierte en trata de personas. Y entonces esta explotación podría no nada más ser sexual, sino, no sé, los niños que están en la revolución vendiendo chicles y todo esto. Y el papá es el que se lo queda. Sí, a los tíos, que es generalmente que los papás andan desaparecidos y por eso van y piden y entre más ellos tienen, pues más los explotan, ¿no? Y los ancianitos que vemos a veces también pidiendo, que son redes de personas, por eso nosotros recomendamos siempre, si ves a un niño que está pidiendo dinero, le preguntas para qué lo quieres, ¿no? Y si él te dice, pues me quiero comprar esto, trata de darle comida, trata de darle otra cosa porque estás contribuyendo, no solamente que el niño no trabaje, no, perdón, no tenga aspiraciones en la vida, sino también a que esa red vaya creciendo con las ganancias. Fíjate, eso que me acabas de decir, de repente me impactó, los viejitos también, o sea, las personas añosas los tienen, o sea, no es la necesidad de ellos, sino es otras personas que los tienen amenazados y todo esto. Así es, son personas que los manejan, son redes, por eso se llaman redes, ¿no? Son redes que los manejan, tienen un líder que es el que los manda a pedir dinero y al final del día… O sea, como los padrotes, los que nosotros conocemos como padrotes. Exactamente, sí, y que es el término común y legal, ¿no? Cuando ellos van, van y obtienen el dinero, les quitan el dinero y les dan a lo mejor 20, 30 pesos para que se compren su torta del día, ¿no? Y ellos se quedan con todo el dinero, esa es explotación también. Y hay mucho en todas partes, ¿eh? No, claro, o sea, yo ahorita que hablas me puedo imaginar de hijos que mandan a sus papás para que den más lástima, de padres que mandan a los hijos porque tienen alguna discapacidad física, ¿no? Y bueno, esto por supuesto que entonces me acerca a la idea de que entonces la trata no es nada más aquel caso extraño que vi en televisión en las redes sociales de vamos a buscar a esta chica desaparecida. Es realmente un fenómeno que está muy cerca de todos nosotros. Así es, definitivamente, y que cualquiera de nosotros puede ser víctima. Nosotros podemos decir nada más los niños, nada más las adolescentes, pero no cualquiera podemos ser víctimas de trata. ¿Y qué hacer en estos casos? O sea, yo resulta que a través de ver este programa puedo darme cuenta de que lo que está haciendo mi vecina o lo que está haciendo esto, ¿qué puedo hacer? O sea, realmente hay alguien que me apoye. Porque yo me imagino que esas personas siguen en ese lugar, una, pues porque están encadenados, ¿no? Y esas cadenas pueden ser físicas o pueden ser de amenazas, de ya sabes, yo sé dónde vive tu mamá y voy y la mato. Claro, por supuesto. O sea, es pobre de ti porque si tú te vas, en cuanto yo te encuentre te mato. O sea, hay cadenas emocionales de amenazas, ¿no? Y que muchas veces la gente no la entiende porque dice, estaba en la esquina, se podía haber ido. O sea, la estaban explotando y ella estaba ahí parada y se podía haber ido, pero no es cierto. Hay un tratante vendiendo chicles o hay un tratante que está limpiando vidrios o que está en la tienda y la están vigilando. O simplemente el hecho de decirle, ya sé dónde vives y dónde vive tu familia y tengo, mira, la dirección, sus fotos y nosotros, en cuanto te vayas, los matamos. Entonces, no se van por el temor. Y bueno, ¿qué hacer? Me preguntabas qué hacer. Sí, porque digo, ante esa situación, la verdad es que yo misma imaginarme ahí, pues me da muchísima ansiedad. Y yo digo, ¿quién va a proteger a mi mamá de lo que yo corro? ¿A dónde corro? ¿Quién le digo? O sea, ¿realmente alguien me va a apoyar? Claro que sí. Nuestro estado es uno de los pioneros. Es el único estado que tiene un refugio. Vamos a hablar un poquito primero de la denuncia. Hay un número que es el 089, que es una denuncia anónima. Puedes hablar y decir, está pasando esto en mi colonia, está pasando en este lugar. Es un número que realmente no se rastrea la llamada. Pero si aún así no tienes la seguridad o la confianza de comunicarte con las autoridades, estamos nosotros como sociedad civil. Pertenezco a una organización que la preside la licenciada Alma Taker, que se llama Red Binacional de Corazones. Nosotros nos dedicamos a prevenir el delito de trata y atender a las víctimas que se han rescatado. Entonces, nosotros podemos orientarlos. Si ustedes entran a la página de Facebook de Red Binacional de Corazones, nosotros podemos orientarlos qué es lo que pueden hacer, cuáles son las vías por donde pueden ir. Tenemos apoyo psicológico, tenemos apoyo legal en todos los sentidos y podemos nosotros ofrecerles todo ese tipo de servicios teniendo la seguridad. Si ustedes no confían en las autoridades, teniendo la seguridad que van a poder nosotros respaldarlos a ellos con las autoridades con las que nosotros tenemos convenios para poder ayudarles a salir de esta situación en que estén. ¿Y qué tan confiables son las autoridades? Pues mira, no puedo hablar por ellos, pero bueno, estamos en una lucha. En una lucha yo sé que muchas veces la niña no quiere ir a denunciar la que está siendo explotada porque resulta que uno de los clientes era un policía, ¿no? Estamos en una lucha ahorita donde hay una nueva unidad, como hay una unidad de sexuales, de robo de vehículos, de homicidios, hay una nueva unidad de trata en nuestro estado y está aquí en Tijuana. Ten por seguro que esa unidad ahorita está haciendo su trabajo para poder ayudar a esas víctimas. Y bueno, como te decía, si no confías en la autoridad, porque es natural que no confiemos en las autoridades después de tantas cosas que vemos y que pasan, ¿no? Entonces, si no confías en la autoridad, estamos nosotros como sociedad civil. Nosotros podemos ayudarte. No somos en ninguna manera autoridad para perseguir, pero sí podemos ayudarte. Pero eso sería, ¿mientras estoy ahí o me tengo que salir? O sea, digo, son muy pocas las posibilidades que alguien que esté siendo víctima ve el programa, pero no sabemos si esto puede ser una información preventiva para en un futuro, ¿no? O sea, resulta que yo ahorita veo el programa, pienso que no me va a pasar, estoy con mi Super League en Facebook, pasado mañana amanezco en vez de Nueva York, en las pasarelas de Nueva York, en un table en Guadalajara. ¿Qué hago? ¿En ese momento les llamo a ustedes? Sí, sí, comunícate o habla al 089, si no tienen la confianza, comunícate con nosotros, mándanos el mensaje a Facebook, escríbenos a nuestro correo y nosotros te tratamos de contactar o dinos cómo te contactamos si no puedes hablar en ese momento y nosotros pasamos la información a las autoridades. Hay una, tenemos convenios con Procuraduría de la Defensa del Menor, con Procuraduría del Estado, con la República. Entonces, tenemos convenios en muchas organizaciones, en seguridad pública, donde hay protocolos a seguir. Entonces, si tú te encuentras en una situación, nosotros pasamos la información y ellos hacen su trabajo. Como va de parte de una organización civil, entonces ellos pueden poner más atención todavía en la denuncia, ¿no? Entonces, como te digo, no somos autoridad persecutora, pero sí nosotros ayudamos y apoyamos a las víctimas. Entonces, para terminar, ¿qué consejo le das a las personas, a los padres? ¿Cómo prevenir esta situación de que mi hijo, mi hija, mi hermana, mi prima no caiga en estas redes? Y mi primo también. Pues, estar siempre alertas, yo creo que es muy difícil después de escuchar tantas veces que no, fíjate con quién hablas, no publiques dónde vas a ir, no publiques, estoy sola en mi casa y vivo en la colonia Morelos, ¿no? Oye, interesante esto, interesante esto, entonces también estamos hablando de secuestros. Claro que sí. O sea, no nada más es a través de la seducción. Esto que tú me dices, no publiques que estás sola en tu casa y que ya hayas publicado antes es, hay personas que están y que te sustraen como secuestro. O sea, no nada más es desde un acuerdo y una seducción. Sí, exactamente, puede ser el engaño, el enganche que es en este caso a la captación, es una de las, dentro de la definición de la tratano, captarte, entonces ir y tomarte sin que tú estés de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estar alertas, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos muy amantes de estar publicando, me quedé sola o estoy aquí en el café tal, son las 12 de la noche y yo en el cine me voy a ir sola. O sea, todo ese tipo de cositas hay que cuidarlas. O sea que, por ejemplo, también, digo, puede ser una posibilidad el hecho de, yo me voy de antro y llega el hombre súper guapísimo, me tira el rollo y me dice que andámonos al hotel. ¿Puede ser? ¿También se ha dado de esta manera? Claro que sí. Entonces, no aparezco en el hotel, aparezco en otro lugar. Claro que sí, o en el hotel y te llevan para que atiendas a varios hombres y él cobrar la tarifa, ¿no? Es muy importante que estés alerta siempre, que sepas muy bien lo que debes, con quién hablas, con quién te relacionas, a quién le das tus datos, a quién saludas, a con quién vas a salir, para dónde vas a ir. No queremos tampoco sembrar el pánico en las personas, ¿verdad? Pero sí enseñarles que debemos estar alertas y no dar todos nuestros datos y ponernos nosotros en charola de plata para que alguien venga y que lamentablemente nos prive de nuestra libertad, nos explote sexualmente, laboralmente o cualquiera de otras de las modalidades que existen. Y por supuesto que es importante tener presente que si no te cuidas tú, nadie más puede hacerlo por ti. Regresamos en breve. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Gracias por ver el video.